Él decía que si se acostaba mirando hacia la puerta, veía muchas sombras moviéndose afuera de su cuarto, como si decenas de personas estuvieran deambulando por el pasillo. Así que decidió cerrar bien la puerta para dejar de verlas, quedando así en la más completa oscuridad. Pero esto fue mucho peor, ya que desde ese entonces comenzó a escuchar murmullos, pero no afuera, sino adentro de su cuarto. Tengo 54 años y esto que les contaré fue algo que marcó mi vida profundamente. Pues es de esas experiencias que nunca se podrán olvidar, ya que dejó muchas secuelas llevándose vidas y mi tranquilidad. Todo ocurrió entre los años 1974 y 1987, que fue la época en la que viví en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es en la calle Contreras, Medellín, entre Herrera y Cairo y Manuel Acuña, en el barrio del santuario, pero también muy cerca de la iglesia del refugio, en donde se encuentra la casa en la que sucedió esta experiencia real y propia, que les contaré. Es una casa común, con una fachada que no llama para nada la atención y que pasa ante todos desapercibida. Les aseguro que todas las personas que han pasado por ahí, nunca se han imaginado la cantidad de cosas horribles que han sucedido tras esas paredes. Ya que por fuera, solo se ve una puerta negra de metal, a la que sigue por dentro un pasillo de aproximadamente 1.5 metros de ancho, como por 5 metros de largo. Pero la fachada no siempre fue así, según supimos era mucho más ancha, solo que los nuevos dueños, quienes adquirieron la casa por la época de los sesentas, quisieron sacar más provecho de la propiedad, y tomaron partes del frente para construir dos locales comerciales, restándole así dos grandes habitaciones a la casa, que daban hacia la calle, y quedando en medio de ellos, la puerta que anteriormente era de madera, para después cambiarla por la actual que es de metal. El pasillo de entrada, que terminaba en un gran cancel de herrería muy gruesa, y que tenía una cerradura de llave, de esas muy grandes, como de 20 centímetros de larga, pero al haberse extraviado, lo cerrábamos con cadena y candado. Los techos eran muy altos, como de 4 metros, o tal vez un poco más. En el centro tenía un gran patio, y alrededor de este, había un saguán, dos recámaras, un baño, el comedor, la cocina, y un cuartito pequeñito en donde estaba el boiler y el lavadero. Si seguías el mismo pasillo de la entrada, y cruzabas el patio hasta el fondo, te encontrabas al final con otra recámara larga y angosta, que siempre estaba muy oscura. Y frente a ella, una escalera de cemento quedaba a la azotea, y abajo de ella un medio baño, con los muebles también de cemento, y una taza sin tanque. Teníamos que usar una cubeta. Era, era casi una letrina, pero con drenaje. Las habitaciones eran grandes, con puertas de madera muy pesadas de hoja doble, y sin ventanas. La única fuente de luz y entrada de aire, eran por las puertas. Obviamente no había closets, teníamos cómodas o roperos. El baño principal también era muy oscuro, pues la puerta era angosta, y tenía una ventanita hasta arriba, pegada, pegada al techo como de 25 centímetros de alto por 50 de ancho. Pero que, la verdad, no servía para nada como entrada de iluminación. La cocina estaba al fondo del patio. También era angosta y larga. Tenía una ventana en uno de sus muros, que comunicaba con el comedor como para pasar por ahí los platos. Y el comedor tenía una puerta muy ancha, como de 2 metros de alto. Y como siempre estaban abiertas y daban al patio, durante el día estaba perfectamente iluminado. Sin embargo, ignoro el porqué. Exactamente en esa zona frente al comedor, era donde más se sentía algo. Algo que no sé cómo describirlo, pero honestamente era horrible. Cruzar el patio de noche, de la cocina hacia las recámaras o viceversa, y pasando frente al comedor, era la sensación más horrible que todos experimentábamos. Era como si algo muy malo estuviera tras de ti, y te envolviera. Se sentía una opresión en el pecho, como si no hubiera aire. La piel se erizaba, y se sentía un frío que recorría desde tu nuca y toda la columna. Teníamos que acelerar el paso, o incluso correr para cruzar el patio. Pero bueno, toda esa descripción de la casa, fue para que se dieran una idea de cómo era el lugar donde sucedió todo. Durante el día, era una casa normal y nada malo se sentía. Sin embargo, era al empezar a oscurecer, cuando deseábamos no estar ahí. De hecho, nadie podía estar solo en esa casa durante la noche. Era el año 1974, cuando mi familia y yo llegamos a vivir ahí. Mis papás, mis dos hermanos que son gemelos y diez años más grandes. Mi abuelita materna, quien siempre vivió con nosotros, y yo. Mis papás ocuparon la primera recámara. Mi abuelita y yo la segunda, y mis hermanos la angosta y oscura que estaba hasta el fondo, junto a la escalera. Al principio, todo era normal. Yo con casi nueve años en ese entonces estaba feliz. Sobre todo por el nuevo patio que teníamos, ya que antes vivíamos en un departamento. Debido a su trabajo, mi padre pasaba más tiempo viajando que en casa. Mis hermanos con casi diecinueve años, y sin haber seguido estudiando, pasaban todo el día trabajando, o con amigos o sus novias. La primera en percibir que algo extraño sucedía fue mi abuelita, quien dijo que en esa casa había ánimas. Ella aseguraba verlas deambular por todos lados, y cruzando las paredes. Cosa que a mí me asustaba mucho escuchar. Pero mi mamá me decía que no le hiciera caso, ya que mi abuelita estaba grande, y creía ver cosas que no existían. Aunque la verdad, nunca supe si me lo decía porque así lo creía ella, o para que yo no tuviera miedo. Aproximadamente tres años después de cambiarnos a esa casa, mi abuelita enfermó. Fue diagnosticada con cáncer hepático. Al mismo tiempo, mi padre estaba en España por cuestiones de trabajo, y una vez que lo concluyó, decidió quedarse un poco más tiempo para conocer más lugares de allá. Pero desgraciadamente, sufrió un accidente muy grave. Cuando el coche que había rentado para trasladarse, se volcó en un barranco. Quedando varado en aquel país por meses, y sin poder enviarnos dinero. Por lo que mi mamá tuvo que ponerse a trabajar, y yo tenía que cuidar de mi abuelita llegando de la secundaria. Para ese entonces, yo ya tenía 12 años. Todos los días, muy temprano, iba un sacerdote de la iglesia del refugio, a darle la comunión a mi abuelita. Uno podría pensarse que debido a eso, la casa estuviera de alguna forma bendecida. Pero irónicamente, fue para ese entonces, que comenzamos a experimentar ese miedo tan terrible, y tan irracional al cruzar el patio. Definitivamente creemos que algo se despertó, por así decirlo, en aquel lugar. Ahora todos lo podíamos sentir. Incluso las visitas. Primos y tías que venían a ver a mi abuelita, ya no se quedaban hasta tarde. Decían sentir algo muy malo. Pero, era una pesadez en el ambiente, una oscuridad anormal, y como les dije anteriormente, nadie quería estar ahí al caer la noche. Mi abuelita murió el 2 de febrero de 1978. Semanas después de su fallecimiento, regresó mi padre. Como en el mes de junio del mismo año, mi hermano Daniel le dijo a mis papás que su novia estaba embarazada, y que se casarían una vez que naciera el bebé. La cual, nació en septiembre, y ellos se casaron en diciembre en una ceremonia muy íntima. Mi mamá les ofreció, que se vinieran a vivir a la casa, a la recámara de mi abuelita, que aún seguía con sus muebles. Solo se quitaron sus cosas de uso personal, como su ropa, zapatos, etc. Y así lo hicieron. Se instalaron ahí. Con la llegada de mi primer sobrina, la casa se sentía diferente, como llena de vida. Pero eso no duró. Mi cuñada tenía que levantarse en la madrugada, e ir a la cocina a calentar el agua para preparar el biberón de la bebé. Y no pasaron ni tres días, cuando llorando le dijo a mi mamá, lo que percibía al cruzar el patio. Entonces, mi mamá le compró un termo para que no tuviera la necesidad de salir en la noche de su cuarto. Sin embargo, comenzaron a pasarle más cosas. La lamparita de noche siempre se fundía. Encendía la luz del baño para que llegara a luz, pero ésta se apagaba. Mejor dicho, algo la apagaba. Pues el interruptor era de esos antiguos, duros al subir y bajar. Y se podía escuchar claramente el clic, como si una mano invisible lo hubiera bajado. Lo mismo ocurría cuando ella estaba en el comedor. También le cambiaban las cosas del lugar. Una muñeca que yo le había regalado a mi sobrina, y que la guardaban en una repisa mientras la bebé tenía edad para jugar con ella, cambiaba de posición. De hecho, a veces la encontraba sentada en un sofá que estaba ahí en el cuarto. O a veces, aparecía dentro de la cuna. Ella le decía a mi hermano lo que sucedía, pero él simplemente no le creía. Una noche, la bebé lloraba sin parar. Aparentemente por un cólico. Mi cuñada le dio unas gotitas de algún medicamento, y luego empezó a mecerla en sus brazos para calmarla, mientras caminaba por toda la habitación. De repente, un bastidor grande de costura con forma de barco, es decir, semicircular, que estaba sobre el ropero, comenzó a mecerse. De un lado a otro. Ella se quedó mirándolo, pensando si ella accidentalmente movió el ropero, y a su vez el bastidor. Pero este era pesado. Se habría mecido dos o tres veces, y luego perdido el impulso. Pero el movimiento era cada vez más y más violento. Y cuando ella, aterrada, se acercó a la cama, y movió a mi hermano llamándolo para que despertara, el bastidor se dejó de mover. Pero no poco a poco. No. Simplemente se detuvo en seco. Y esa fue la última noche que mi cuñada quiso estar en esa casa. Ellos se fueron al día siguiente. Y esto fue como a mediados del 79. Para ese entonces, mi padre comenzó a estar enfermo. Aparentemente eran secuelas del accidente que había tenido el año anterior, pues tuvo muchas lesiones internas. Lamentablemente, mi padre murió en abril de 1980, un poco antes de que yo cumpliera 15 años. Ya solo quedábamos la mitad de la familia. Mi hermano Javier seguía en la habitación del fondo. Mi mamá y yo nos mudamos a la de mi abuelita, ya que estaba más cerca del baño. Luego de que se fueran mi hermano Daniel con su familia, y falleciera mi papá, lo que sea que estaba en esa casa, centró su atención en mi otro hermano. Él dormía siempre con la puerta totalmente abierta. Y aunque la casa era fresca por sus altos techos, el que su habitación estuviera en el último rincón, la hacía tener poco acceso al aire corriente y a la luz natural. Su cama estaba al fondo de la habitación, y para encender y apagar la luz, caminaba unos 5 o 6 metros hasta el interruptor, que estaba junto a la entrada. Él decía que si se acostaba mirando hacia la puerta, veía muchas sombras moviéndose afuera de su cuarto, como si decenas de personas estuvieran deambulando por el pasillo. Así que decidió cerrar bien la puerta para dejar de verlas, quedando así en la más completa oscuridad. Pero esto fue mucho peor, ya que desde ese entonces comenzó a escuchar murmullos, pero no afuera, sino adentro de su cuarto. Dice que se escuchaban muchas voces hablando al mismo tiempo, y que se ponía a rezar pero no funcionaba. Lleno de miedo, tenía que cruzar la habitación, para volver a abrir la puerta o encender la luz. Una noche, sus gritos nos despertaron a mi mamá y a mí. Corrimos rápidamente a su cuarto y encendimos la luz. Mi hermano con sus 24 años, estaba llorando de miedo. Dijo que después de apagar la luz, se acostó con la puerta entreabierta, y al cerrar los ojos, escuchó el chirrido de las bisagras. Y que la puerta se abrió en su totalidad muy lentamente. El sabía que no podía ser a causa del viento. Abrió los ojos, y entonces vio a varios hombres vestidos con filipina. Parecían ser médicos o enfermeros. Iban de dos en dos entrando en su habitación, cargando camillas con personas en ellas. Estaba oscuro y sin embargo los podía ver claramente. Eran como hechos de humo blanco, pero perfectamente bien definidos. caminaban rápidamente cruzando la habitación y desapareciendo en la pared del fondo. Unos tras otros y tras otros. Y solo se desvanecieron cuando nosotros escuchando sus gritos. Entramos y encendimos la luz. Ya no quiso dormir más en esa habitación. Y se fue a dormir a la sala. Poco tiempo después, también se casó. Sus planes eran irse a vivir a otra casa. Pero viendo la situación económica tan difícil que pasábamos mi mamá y yo, luego de la muerte de mi padre, decidió quedarse a vivir con nosotros, junto con su esposa para ayudarnos. Ahora que dormía acompañado, comenzó a dormir sin ningún sobresalto. Sin embargo, fue su esposa quien sí comenzó a verse afectada. Varias noches despertaba gritando, diciendo que veía que por la puerta del cuarto entraban miles y miles de enormes cucarachas. Que empezaban a invadir los muros y la cama. Ella saltaba muy asustada, sacudiéndose la cabeza y el cuerpo. Mientras lloraba y le gritaba histéricamente a mi hermano, que se las quitara, que las traía encima. Hasta que mi hermano encendía la luz y se daba en cuenta que no había nada. Esto sucedió en varias ocasiones. A veces veía cucarachas y en otras ocasiones, decía que veía arañas y otras veces, veía ratas. No sabíamos si eran visiones o pesadillas. Lo cierto es que por varias noches no podía dormir a causa de eso. Tres meses después de casarse, al quedar ella embarazada, mi hermano decidió mudarse por el bien de su esposa y su bebé. Aunque se fue muy preocupado de tener que abandonarnos a mí y a mi madre, a nuestra suerte. Fue entonces que nos quedamos totalmente solas, mi mamá y yo. Para ese entonces, yo recién había cumplido los 16 años y ahora que mi hermano se había ido, era nuestro turno. Espera la segunda parte. ¡Suscríbete! Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias. experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.